Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Mi gente, Zaps Grupero es la revista digital. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Imer, siendo testigos del éxito de Chesira y donde va a ser un recorrido musical a través de todos sus éxitos y por supuesto, de su más reciente sencillo No Volverás. Acompáñanos a ver qué pasa aquí en Zaps Grupero. Los detalles. Zaps Grupero Zaps Grupero Zaps Grupero Zaps Grupero Zaps Grupero Alan Reynoso en la cámara y bueno, recuerda Zaps Grupero en todos lados. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales Zaps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.